Noticia Michoacán, pioneros en la información. Ni se van a lograr, y por la cuestión política o por querer ganar, a todos le decimos que sí, cuando no es posible, ni legalmente, ni nada, ¿no? Entonces yo creo que debemos de primero informarnos, a ver, Isa Capo ocupa una persona de experiencia, que le dé resultados, que le siga dando resultados, y que esto pues genere el desarrollo del municipio y no un atorón en el municipio. Pues fíjate que en cierta manera, al interior hay pues algún jaloneo luego, pero pues yo considero que bien, ha habido recortes hasta el propio sindicato, cosa que nunca se había hecho en el municipio, pero también las finanzas financieras, de lo que es financiero en el municipio, no da para más, no da para más. Esa gente que quiere golpear y que quiere decir que yo gano 100 mil pesos, que es una vil mentira, y te voy a hacer llegar un recibo de nómina para que pues ya se callen y entiendan pues, porque dicen que gano 100 mil cuando no es cierto y cuando no es ni posible que gane 100 mil pesos, porque ni dinero tiene el municipio para que yo gane 100 mil pesos, aunque quisiera que no lo quiero tampoco. Pero sí, hicimos un recorte de personal de confianza, hicimos un recorte de personal del sindicato, y también se revisó, se está revisando las prestaciones de los sindicatos, porque la verdad que son excesivas. Entonces, si nosotros no recortamos esa parte, no tenemos para que la gente siga recibiendo beneficio y para que nosotros sigamos haciendo frente a la pandemia, y menos cuando hay tanto recorte al erario público municipal. Tenemos un déficit de casi 9 millones de pesos, cuando eso fue recortado desde Federación Estado, Federación Vía Estado, y ahora pues estamos sin ese recurso, cuando también yo considero que fue una imprudencia que nos hayan autorizado un presupuesto anual, cuando pues no van a tener ese dinero, no digo. NM Noticias, pioneros en información.